La sangre poderosa, con la pereza que hay más, como a Santa María, cuando la dejo a matar. Oste voy a pecazar, que va a la delitaroní, muy sana e imprecha toda, era meter así. Por gran río que pasían, e ardeitaron lo guis, esta da en el sendudo, como todos ya te dan. Oste voy a pecazar, con la pereza que hay más, como a Santa María, cuando la dejo a matar. En un estado en la que desculpa, monja, incenteo, otro altar de oro, que los pocos aprendeo. De la palabra del roto, tan verdaderamente correo, a llamar de beso verá, a oa nos va a llegar. La sangre poderosa, con la pereza que hay más, como a Santa María, cuando la dejo a matar. La sangre poderosa, con la pereza que hay más, como a Santa María, cuando la dejo a matar. La sangre poderosa, con la pereza que hay más, como a Santa María, cuando la dejo a matar. Gracias.